Joven, apuesto, exitoso. Todo el mundo espera muchas cosas de ti. Tu apellido es una marca. Pero su vida cambia cuando atraviesa la puerta de su hogar. ¡¿Qué hicieron ahora?! ¡Un día de estos van a matarse! Es la única forma de quitar todo a esta mugre. Solo existe un sentimiento que puede romper con todas las cadenas. Disculpe, por favor despierte, señor. Una historia inspirada en hechos reales. Y aquí hay una mujer en su vida. Almas heridas. El amor todo lo sana. Pronto. En TVN.